México perdió a una de sus grandes estrellas, a la señora Elena Rojo, que en paz descansa, dice Víctor Guerrero, y efectivamente, pues anoche, esta noticia, pues nos consternó a todos la pérdida de una primerisísima actriz, Elena Rojo, que nació en 1944 y muere en el 2024, a los 79 años, casi 80 años de edad, Elena Rojo. La verdad es que desconocíamos, por la vida tan privada que ella tuvo, desconocíamos que tenía cáncer. Esto lo confirmó la periodista Maguicha, que Elena tenía cáncer y que, pues, perdió la batalla. Y lo supimos hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer en la noche. Pues es que ella siempre fue discreta, 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 te recordarás ese escándalo que hubo de uno de sus nietos. Que todavía está. Exacto, y cuando van y le preguntan, ella dice, es que yo no merezco que vengan y me pregunten de esto, porque ni era su vida, ni le correspondía realmente dar una declaración. Ni se ha manejado así en su vida. Y ella no era una mujer escandalosa, fue una mujer que chambeó muchísimo toda su vida, que tiene un repertorio de películas, de telenovelas, de obras, de teatro. Pero, miren, vamos con su filmografía, ¿te parece, no? Sí. Hizo películas desde 1968, la primera película que hizo se llamó Los Amigos, para posteriormente hacer una cantidad impresionante, es que no sé ni por cuál irme. Ángeles y querubines, siempre hay una primera vez, una vez, un hombre, fin de fiesta, victoria. Más negro que la noche, con Lucía Méndez, Claudia Islas y Susana Dos Amantes, ¿te acuerdas? Más negro que la noche, Los Hijos de Sánchez, otra gran. También con Lucía Méndez, Anthony Quinn, Misterio, El Secreto de la Ouija, Los Años de Greta, Amor Letra por Letra, Catarsis, Borderline, Una Luz en la Escalera, Luces de la Noche, es una cantidad impresionante. Y aparte siempre cuidó las películas que hacían, no le entró, por ejemplo, al cine de destape de los 70s, 80s, al cine de albures, al cine de, pues, de ficheras, ¿no? Exacto, no, siempre películas. Lo que la distinguía era una elegancia, yo la comparo mucho con Christian Bach, yo creo que ella y Christian, las mujeres más elegantes que ha tenido el espectáculo mexicano, ¿no? En el teatro, Mujeres de Ceniza, Dios mío, hazme viuda, por favor, Las Muchachas del Club, Cuentas Muertas, El Cartero con Don Ignacio López Tarso, Bajo Cero, Diez El Marido Perfecto, Lecciones para Casadas, Cena de Matrimonios, Me Enamoré de Una Bruja, La Mujer del Pelo Rojo, La Ronda de las Arpías, Yo Miento, Tú Mientes, Todos Mentimos. Son algunas también de las obras de teatro. Fue ganadora de premios Ariel, de los premios mexicanos, en el 72, ganó como mejor actriz por fin de fiesta, fue nominada por Los Cachorros en el 73, ganadora nuevamente por Misterio en el 81. Ya ves que los Ariel son premios muy peleados, ¿no? Y no a cualquiera. Pues en los años que ella se los ganó eran más valorados que hoy, eran muy, muy prestigiosos. Claro, porque competías con actrices y actores de primerísimo nivel. En el 92, también fue nominada a un Ariel como mejor actriz por la película Muerte Ciega. En televisión, pues también nominada y premiada por premios TV y novelas. Por ejemplo, mejor actriz protagónica en 1999, ganadora por El Privilegio de Amar. Ganó también el premio como mejor primera actriz por hacer doble papel en Abrázame Muy Fuerte. Mejor villana por Inocente de Ti. Mejor primera actriz por Mundo de Fieras. Mejor primera actriz por Cuidado con el Ángel. Estoy diciendo las ganadoras porque tuvo muchas más nominaciones. El último premio TV y novelas que se ganó fue en el 2017 como mejor primera actriz por la candidata. Hablar de Elena Rojo es hablar de elegancia, hablar de clase. Les voy a contar. Hace unos cuantos meses tuve la oportunidad que Rocio Campo me invitara a ver por Zoom el primer capítulo de su más reciente telenovela, Vencer la Culpa. Fue prácticamente para mí el Zoom que se hizo en ese momento porque solo estaba Rosy. O sea, no había ningún compañero de prensa. Estaba Rosy, estaba uno de los directores y estaba Elena Rojo y yo, los cuatro. Los cuatro vimos el capítulo. Ok. Y entonces yo no me aguanté y yo le dije ahí que me parecía que cada que tenían la oportunidad de tener a Elena Rojo en una telenovela, se lo dije a ella. Le dije me parece que cada que usted está en una telenovela, esa telenovela tendrá clase y prestigio y me da un gusto verla aquí. Te lo dije. Ella se emocionó mucho por mis palabras. Ahí ya sabía que estaba enfermo. Sí. Y me dijo muchísimas gracias, Alex, por lo que me estás diciendo. Gracias por esas lindas palabras. Y esa fue nuestra última interacción. Hace años ya había tenido posibilidad de entrevistarla en varias ocasiones, pero esa fue mi última interacción en un Zoom. Y me da mucha satisfacción a verle porque me pude haber aguantado porque yo en cuanto la vi en la pantalla dije. Oh, Elena Rojo. Entonces dije no, yo aquí no me aguanto y yo no me aguanto decirle cosas lindas a la gente. Y yo le dije señora. Ta, 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 la admiro, la respeto. Tenerla a usted aquí es ya garantía. Y ni nada. Y la que eso. Y reaccionó muy bonito. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una. Es una tristeza. Este. Hablar de la muerte de Elena Rojo. Aquí me están pasando un dato muy interesante. Déjame lo leo. En Vía Corte también nos manda super chat. Dice chicos, feliz domingo. Triste por lo de la señora Rojo. Como todo México. Ah, mira, dice en Foro TV. Aquí me lo está pasando una amiga. Dice en Foro TV Rocio. En Foro TV Rocio Campo acaba de decir que a la mitad deben ser la culpa. Le pidió hablar con ella y le comentó que le acababan de decir que tenía cáncer, por lo que le pedía salir de la historia para su tratamiento. Pero que dos semanas después le dijo que no, que amaba su trabajo y que le pedía seguir en la historia. Wow. Y la terminó. Y la terminó. Y jamás se le notó. No, no, no. Nada. No, por eso ayer. Yo creo que a todos los que nos llegó la noticia fue como aquí. Porque, por ejemplo, en el caso de David Ostrowski, que también estuvo en una vencer en la anterior, creo. Pues él sí salió a mitad de la telenovela y él se tuvo que ir porque ya no pudo continuar también por una enfermedad y pues murió poco después. Pero Elena Rojo no se le notó en ningún capítulo. Que interesa, ¿no? Porque, o sea, fue de... No, no, no. Yo sigo. Terminó su personaje. Fue muy importante en la historia. Era la mamá de Gabriela de la Garza, que Gabi de la Garza publicó mensaje hace poquito diciendo que para ella fue un gran aprendizaje. Me gustaría leer tres de los mensajes de famosos que hice captura en la mañana, que me parecieron muy bonitos, muy interesantes. Por ejemplo, porque, bueno, a ver, uno de los personajes más icónicos de Elena Rojo fue el del privilegio de amar, que todavía está al aire. En este momento. Y María Sorté, que estuvo en esa telenovela con ella, dice, estoy en shock. No lo puedo creer. Mi querida Elena Rojo ha partido de regreso a la casa del señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro. Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios que le otorgue a sus seres amados paz y esa paz que sobrepasa todo. Lucero. La más guapa y linda. Gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz, Elena Rojo adorada. Trabajaron en Por Ella Solleva, por cierto. Fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes, amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos. Fue lo que escribió Lucero, Ana Martín, amiga bellísima. Tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz, momentos maravillosos que viví contigo. Algún día estaremos juntas. Te vamos a extrañar tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda tu familia que sabemos todos tus amigos que fue lo más importante en tu vida. Mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto, Elena Rojo, como siempre volaste. Y como siempre te dijimos, nuestra amada y bella Elena Rojo. Muy pocos saben, pero la relación más importante en el espectáculo, porque bueno, luego se casó de nueva cuenta, pero ella tuvo una relación muy importante con un actor y fue Juan Ferrara. Ellos estuvieron casados y vivieron una torre de historia de amor. Y mira, aquí tengo el dato. Dice sobre la relación que tuvieron Elena y Juan Ferrara. Hay poca información, aunque toda dicha por ellos mismos. En una entrevista a principios de los 80 para el programa Foro de Gilberto Marcos, los actores hablaron brevemente sobre su dinámica como pareja y como sus carreras difícilmente se cruzaban en proyectos de televisión, a diferencia del teatro. Es el único medio en el que podemos decidir trabajar nosotros. Nosotros hacemos la empresa, escogemos la obra, decidimos el reparto y cada año y medio o dos años salimos de gira por toda la República Mexicana. Yo me acuerdo muy bien que se refieren a la obra de teatro Sena de Matrimonios que años después Juan Ferrara volvió a montar. En televisión tiene que decidir el productor que hagamos una telenovela y en esta ocasión en teatro una obra que se llamaba Dulce Pesadilla. En esa entrevista que está en internet, está en YouTube, la pueden buscar. Esa entrevista que es de lo poco que hay de Juan Ferrara y Elena Rojo juntos. Los actores se divorciaron en el 87. Luego de más de 10 años juntos, ambos mantuvieron los motivos de separación fuera del ojo público, como obviamente la discreción de Juan y la discreción de Elena siempre con sus vidas. Y eventualmente iniciaron otras relaciones. En 1998 su matrimonio volvió a ser tema de conversación. Ese año la productora Carla Estrada reclutó a la talentosa actriz para formar parte del privilegio de amar. Pero en ese año se especuló que Carla quería incluir a Juan en el proyecto, a Juan Ferrara. Sin embargo, Elena se habría opuesto al grado de decir que pues ella o Juan Ferrara. Es lo único que se supo. Y dice, en su momento le preguntó la periodista Angélica Sánchez Vilchis qué pasaba con la relación que tuvo con Juan Ferrara. Y ella dice que evitó hablar de esa relación porque le costó mucho trabajo deshacer la imagen que tenían de pareja porque hicieron mucho teatro juntos. Tuvo que reiniciar su carrera cuando se divorció. Juan siempre se portó muy bien con mis hijos y es a ellos a quien tengo que agradecer muchísimo porque fueron un apoyo impresionante en los momentos en que me sentía como perro sin mecate, dijo Elena Rojo. A Ophelia Guilmáin, su madre, la madre de Juan, la mejor artista que yo he conocido dentro y fuera del escenario, la llegué a querer como una madre. Pero para mí, cuando algo se acaba, cierro la puerta, le echo la llave y tiro la llave a la basura. Es de las pocas declaraciones sobre la vida personal de Elena Rojo y de este matrimonio de 10 años que sostuvo con Juan Ferrara. ¿Qué tal? Pues una intensa historia de amor. Tuvieron tres hijos. Sí. Fueron en su momento lo que ahora serían, ¿Quién te gusta? La pareja del momento. Porque los dos eran protagonistas de telenovelas. Los que serían Mayrini y Santa Marina. Ándale. Algo así, ¿no? Algo así. O Santa Marina. Bueno, pero no, no. Santa Marina y Taty duraron muy poquito. Mayrini y Santa Marina llevan ya muchos años juntos. Ellos duraron 10 años juntos, Juan y Elena Rojo. Y poco. Es que era tan privada que yo creo que ahorita yo que les estoy contando esto, seguramente mucha gente no ubica esa historia. Y estaba viendo alguna reacción de Juan Ferrara y no ha habido nada. Pero es que aparte, fíjate la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, una Anel, toda la vida, todo el tiempo hablando de José José. Entonces todos nos acordamos de que estuvieron casados porque ella lo repite cada dos segundos, ¿no? Este, se divorciaron hace casi 40 años y ella lo siguió diciendo siempre. En cambio, Elena, como no volvía a hablar del tema, no lo tenemos así presente. Y como que Carla le quiso hacer la, 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 qué decir, la... La gatada. La mañosa. No, pues para ella hubiera sido, imagínate, tener a la pareja divorciados, porque seguramente iba a ser el papel de Andrés García. Sí, correcto. Entonces, pues juntarlos otra vez. Pero Elena dijo, no, 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 no. A mí no me la haces, ¿no? No se te ocurra. También Yolanda Andrade publicó. A ver. Yolanda dice, gracias, mi amada Eleninda, como que así le decía, por ser mi amiga y maestra. Gracias por las carcajadas y jamás olvidar, en tiempos difíciles todo pasará. Y parece que Monce y Joe van a repetir el martes un programa donde estuvo Elena Rojo. Es que Yolanda y Elena protagonizaron una telenovela en 1992 que se llamaba Las Secretas Intenciones. Y después, en el 95, vuelven a estar juntas en Retrato de Familia con Alfredo Adame. Ah, pues por eso lo hicieron. Hicieron dos telenovelas juntas, pero los papeles eran diferentes. En Las Secretas, Elena era la mala y en Retrato, Yolanda era la mala. Ah, ok. Y bueno, pues en el programa, dice, Elena Rojo derramó algunas lágrimas por culpa de Yolanda Andrade. Seguramente le dijo lo que escribió en el tuit y pues por eso la hizo llorar. Y si hay imágenes de Elena llorando y lo van a transmitir el martes en Monce y Joe. Perfecto. Clase, prestigio, buena actriz, talentosa, ¿no? Este, educada. ¿Qué otro calificativo le podríamos dar a esta gran, gran figura del mundo del entretenimiento? Pues mira, dice Tatiana, desde Venezuela, muy triste, una dama hasta el final no abandonó su trabajo en vencer la culpa, aún estando diagnosticada. Esos son los ejemplos que debemos tomar ahora y no otro tipo de actrices. Correcto, son ejemplos de vida, de disciplina, de entrega, de discreción. De amor por el trabajo. No, mi respeto es para Elena Rojo. Otra hubiera dicho, no, pues yo me voy a descansar. Claro. Y no, regreso. Tal como se lo dije y creo que lo que yo le dije lo pensábamos muchos, ¿no? Que cuando ella aparecía en una telenovela, algo mágico pasaba. Y luego, pues sí, algo mágico pasaba y era una gran actriz y en parte, en gran parte, porque nunca se tocó la cara. Ajá, claro. Entonces, todas sus expresiones eran genuinas. Sí. Se las creías. Y tuvo esta evolución de ser la dama joven, pasó a ser la protagonista un poquito más madura en Retrato de Familia, el privilegio, hasta pasar a ser esta abuela entrañable, pero siempre cuidando qué personaje se interpretaba, ¿eh? Porque, por ejemplo, el personaje que hizo en la última Vencer la Culpa era un personaje muy lindo. Era un personaje que tenía una historia. De una actriz. De una actriz que además adoptaba a su hija rescatándola de una historia terrible de abuso, que era Gaby de la Garza, y siendo una abuela cariñosa con uno de los personajes de la telenovela. Es decir, siempre cuidó que, hasta el último momento, que lo que iba a hacer en pantalla no era nada más por estar. Entonces, prácticamente todas sus telenovelas, que esas las vamos a hablar al ratito, por eso no tocamos ese tema. Pero, por supuesto, Elena Rojo deja huella. Deja huella, definitivo. Nuestro respeto y admiración y nuestro pésame para su familia, para sus hijos, para su marido. Sole Soledad dice, hoy los que amamos las novelas perdimos un bastión del género. Sí, por supuesto. También trabajó en Ramona. Sí, claro, con Kay del Castillo.